Yeah, 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 yeah Se va el party, quiero liberar Endorfina, sube la adrenalina en mar Quiero rap, criminal, lírica Penolentado, tu mierda que la respalda Si se lo ponen estrella, yo fucked up Dije mitad que tu cuadra, pero en el fondo sería pa' hablar Tú temo son pelas, bócalo dentro de la selva Mayday, Mayday, me perdí, baby Mayday, Mayday, me perdí, baby No sé qué hago, estamos expuestos Fumiendo los nuestros, mi flow, una expo de weed Fuma natural de la santa que le quema la garganta Grominata, joyos de plata Gemas de ámbar, ámbar, bambas negras Escondido dentro de las piedras Lo pateo con la izquierda, Mayday, Mayday Baby, me perdí, Mayday, Mayday Yeah, yeah Con uno más Con uno más Con uno más Desalto si se va la mierda que más da Si el tiempo no nos perdí, que no hacerte más Te fuiste diciendo que la pandora me agravo sin perder el fandom No voy a discutir con un fandom Dogmatizado, vidrio esplerizado, voy de tranqui Esto lo hago de chile, me para la garra de Wolverine Que revisar el DNI Y yo, la mía, hablan del guante, no suben ni al ring Afuera llueve, November rain Me hacen reír, voy a reinar Con mi son reina, mi niña se peina Haré un imperio, el remeto Hablo en serio, yeah Mi niña se peina, reina Mayday, baby, me perdí Yo One check We are you For life Viviendo la mierda real Sin aparentar No 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 No